Vamos a primero, para comenzar este módulo, a definir qué es hidrostática Entonces hidrostática lo vamos a separar casi que en el griego Hidro corresponde a agua, estática es quieto Entonces vamos a estudiar la física del agua quieta Y en general no solo del agua, sino que los fluidos que están estáticos O sea, quietos en un reposo dentro de algún recipiente Entonces en este caso, la definición es bien clara Es la rama de la física que estudia los fluidos que no presentan fuerzas que alteran su movimiento Entonces estamos viendo solamente cómo se comportan estos fluidos Que están quietos en un espacio determinado del universo Como siempre vamos a tener temas que no conocemos Y vamos a comenzar con esas definiciones rápido Entonces tenemos que saber primero qué es un fluido Entonces vamos a definir el fluido Fluido vamos a llamar al conjunto de sustancias Donde la interacción entre las partículas de esta sustancia es baja Es súper importante distinguir, que incluso lo pide la prueba Distinguir entre sólido y fluido El sólido es el que tiene esta fuerza de atracción mucho más grande Y impide el movimiento libre de las partículas del cuerpo Un cuerpo fluido o algo fluido Es el que tiene esta fuerza de atracción débil Que por una parte junta todo el material Pero también le deja una cierta libertad para que este transite de un lado a otro Por eso estos fluidos pueden cambiar de forma cuando uno los somete a la fuerza Por ejemplo, aquí tenemos Esto lo pueden hacer en la casa Toman un parlante viejo Lo conectan a la música fuerte Es importante que sea fuerte Y dentro del parlante ponen una bolsa Y en la bolsa dejan agua mezclada con Puede ser harina o maicena, no sé Y lo someten a este ruido Y esta cosa va a comenzar a vibrar y oscilar Entonces si se fijan Este es un fluido En el cual si yo lo dejo en reposo Se va a quedar todo compacto en una cierta superficie En un área Pero cuando yo le pongo sonido Va a comenzar a interactuar Y las ondas se van a comenzar a ver Entonces aquí hay una mezcla de muchos conceptos O sea, estamos mezclando ondas, mecánica, movimiento, electricidad Y además la física de los fluidos Que es lo que vamos a ver hoy Primero vamos a partir con las características del fluido Que permiten que nosotros lo podamos entender Aquí hay un tubo con paredes de vidrio sólidas Con agua adentro O algún líquido en general El líquido o fluido en general presenta la cohesión Que son esas flechas, me parece que azules Al final representa entonces Cómo es la fuerza Que une todas las partículas Esa cohesión es la que Junta el material Pero también es la que permite esta movilidad La tensión superficial Es la misma fuerza de cohesión Pero solamente en la parte Límite, en el borde Con la superficie, con el otro medio Entonces vamos a tener hacia abajo Una cohesión Pero como ya no me puedo seguir uniendo Con los elementos de arriba Porque son materiales distintos Vamos a tener acá un fin de esta cohesión Y si se fijan la flecha La fuerza También debería ir hacia arriba Y esa es la fuerza al final de Tensión superficial La adherencia se va a dar entre Las capas con los bordes Del sólido Que lo va a tener al final Junto Y la capilaridad Es el proceso En el que estas fuerzas de adhesión Esas fuerzas de adhesión con la muralla Al final Van deformando la superficie La primera superficie De este fluido Entonces finalmente queda como una especie De curva Generada por la fuerza de adhesión De el fluido Con el recipiente que la sostiene Entonces es importante Primero entender que acá hay Distintos tipos de fuerza Y que cada fuerza va a generar Un efecto distinto Entonces esta fuerza Por ejemplo la tensión superficial Va a ser una presión distinta A la fuerza que están haciendo Las partículas de más abajo Y es importante diferenciarlo Con los sólidos Por lo mismo O sea los sólidos No se van a estar deformando Producto de fuerzas de adhesión O cohesión Y siempre van a tener Básicamente la misma forma Vamos de nuevo entonces Con conceptos un poco más básicos Para poder tratar la física del fluido Vamos a hablar ahora de la presión La presión Es una magnitud escalar Es importante No tiene dirección Tampoco tiene sentido Es solo un número En el cual El cual es una reducción Y una relación Entre la fuerza Que se aplica Que un objeto está aplicando En el área En el que le está aplicando Por ejemplo Estoy de pie ¿Cierto? Con todo mi peso Sostenido Por mis Zapatos En este caso Y yo voy a Ejercer una presión Sobre el piso ¿Si? Si yo me acuesto Esa presión Va a ser distinta ¿Por qué? Porque mi peso Está distribuido En un área distinta No sé si han ido O han visto en la tele Esas camas de clavos Que están en el MIM Y uno al final Se puede recostar En esta cama Sin sufrir daño Porque tu peso Se distribuye De manera equitativa En todos los clavos Que están mirando Hacia arriba Y la presión No es suficiente Para atravesar Tu tensión Superficial De la piel ¿Si? En cambio Si yo ejerzo Todo mi peso En un solo clavo Claramente Lo más probable Es que termine Con el clavo adentro ¿Cierto? Es la misma historia O sea Como yo Manipulo Y Vinculo La fuerza F Y un área A Mediante la presión Entonces vamos a tener Como La presión Va a ser una medida Entonces de cuánta fuerza Está siendo aplicada En una cierta área ¿Si? Entonces vamos a tener Esta fórmula La presión es Fuerza por cantidad de área ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo Para Un poco entender Que estamos hablando ¿Si? Vamos a calcular Este es fácil Vamos a calcular La presión que ejerce Un cilindro de acero De 5 kilos de peso De masa Perdón Apoyado En una de sus bases De 3 centímetros de radio Entonces vamos a Bueno imaginemos el dibujo Yo no lo hice Perdón Imaginemos un cilindro Que tiene 5 kilos Que está apoyado En una superficie Esa superficie entonces Es la cara De abajo La base Del cilindro Y nos dice que tiene 3 centímetros de radio Necesitamos primero entonces Para calcular la presión La fuerza Que está ejerciendo Este cilindro Y el área En la que está siendo Ejercida esta fuerza ¿Si? ¿Cuál es la fuerza? Bueno la fuerza Va a ser el peso Y el peso Nosotros sabemos Que es m por g ¿Cierto? ¿Qué masa? Bueno la masa del cilindro Igual es g Es la gravedad Ya ahora estamos mezclando Casi todos los conceptos Que ya hemos aprendido Vamos a calcular Rápidamente la fuerza Y 5 kilos por 9.8 metros Por segundo cuadrado Así como al ojo Debería dar algo como 50 Porque 5 por 10 Es 50 Y nos da 49 Es importante hacer Esas aproximaciones Uno rápido en la cabeza ¿Si? Así como Bueno deben ser como 50 newton Bueno 49 Por ahí Para saber al final Cuál es la respuesta Que estamos apuntando Si nos dan No sé 4000 newton Y se me va en el cálculo ¿Qué área? El área es pi Y el radio Va al cuadrado ¿Cierto? ¿Por qué el área es pi Por radio cuadrado? Porque es un cilindro Los cilindros son círculos Y el área de un círculo Es pi radio cuadrado ¿Si? ¿Sabemos cuánto es el radio? Bueno 3 centímetros Y Al cuadrado son 9 Y 9 por 3 27 Porque pi Lo podemos aproximar a 3 Entonces va a dar Algo como 27 Por ahí Ojo Que es importante Tener en cuenta Que la unidad Que estamos usando Para la presión Es la de metro cuadrado Entonces En vez de 27 Centímetros cuadrados Nos va a dar 0,027 Bueno Nos dio 0,028 ¿Si? Me faltó un 0 Pero Siempre es importante Tener como en mente Cuál es la respuesta Que estamos buscando Ahora hay que dividir 49 En 0,0028 ¿Si? ¿Para qué? Para buscar la presión Entonces de nuevo Calculamos la fuerza Que era 49 Calculamos el área Que era 0,028 Y Tenemos la presión Que es la división De estas dos cosas Entonces Dividimos estas dos cosas Y nos da Si querés Lo podemos hacer También como Con orden Así como A primer orden Deberíamos tener Cuatro ceros Por lo menos ¿Si? Cuatro ceros Y multiplicar 50 por 3 O sea Dividir 50 en 3 ¿Si? Nos va a dar Como 20 algo 20 algo mil 17.338 ¿Si? Entonces La presión Que ejerce Este cilindro De 5 kilos De acero De 5 kilos Es de 17.338 ¿Y Por qué PA? Bueno PA es la unidad La unidad Bueno Todo tiene unidades Es importante poner la unidad Para saber de qué estamos hablando Y cuál es el orden En que estamos usando O sea Por ejemplo Metros O kilómetros O unidades astronómicas O años luz Son cosas súper distintas Y no solamente poner Un número Como por ejemplo Acá 17.338 No es necesario O sea No es suficiente Componer Solo el número Si no le ponemos la unidad ¿Si? La unidad de Pascal Corresponde a una unidad De presión Que representa Newtons Partido en metro cuadrado ¿Ya? Es importante ¿Por qué? Bueno Pascal fue uno de los grandes desarrolladores De esta materia Y Me parece que es francés Un físico francés Del año de la pera 1800 Y algo Creo Quizás un poco antes Y bueno Fue él El que En honor a él Se le puso La unidad de la presión ¿Ok? Hay muchas Antes de pasar a la siguiente Hay muchas unidades de presión ¿Y por qué? Bueno Porque depende mucho de ¿Cuál es el sistema de referencia Que estamos usando? Si ponemos Unidades más chicas O unidades No sé Internacionales Por ejemplo Los estadounidenses Usan Se llaman Libras por pulgada cuadrada Una ridiculez Pero bueno En fin Podemos usar La unidad de atmósfera O la unidad de Centímetros de mercurio Que lo vamos a ver después De por qué Se llaman Centímetros de mercurio En fin Vamos a seguir Haciendo otro ejemplo Acerca de la presión Entonces Está usted caminando Bueno Le damos el ejemplo Está comenzando el invierno Y se forma una capa de hielo En un pequeño lago Cerca de Coyhaique Estamos en Coyhaique Si nos situamos En el sur de Chile Esta capa de hielo Soporta una presión De 25.000 pascales Estima el peso Y la masa máxima Que puede tener Un humano de pie Para ser soportado Por el hielo Ojo que estas preguntas En realidad No son las que Les van a hacer la prueba Porque estamos Tirando números Muy al aire Pero si logramos Entender los conceptos Que están detrás O sea Por qué estamos haciendo Lo que estamos haciendo Yo siento que es más Útil Entender Que saber hacer Un par de ejercicios Sobre todo en física Porque puede haber Un montón de preguntas Distintas Y lo importante Es entender el concepto De presión En este caso ¿Ya? Entonces Tenemos esa fórmula Que es la original Fuerza Presión igual Fuerza sobre área Y nos dicen Que esta capa de hielo Solamente puede soportar 25.000 pascales Entonces sabemos Cuántos pascales Puede soportar Nos preguntan Cuánto peso Puede soportar El peso está relacionado Con qué Con la fuerza O con el área Rápidamente uno Lo asocia con la fuerza Porque la fuerza De peso ¿Cierto? El área ¿De dónde lo sacamos? Bueno Yo estoy de pie ¿Cierto? Estoy parado En mis dos pies Y Al caminar Por ejemplo Yo solamente uso Un pie ¿Cierto? Estoy de un pie Luego del otro Luego del otro Y así ¿Cierto? Entonces me tiene que soportar Todo el pie Y solamente voy a usar El área Del zapato Entonces Uno estimando Solamente estamos viendo Números al aire El área Debería ser el área Del zapato Y el zapato Es el largo del zapato Por el ancho del zapato Si es que estamos usando No sé Zapatos rectangulares Que básicamente igual Los zapatos son Un poco rectangulares En ningún caso son circulares Y tampoco son triangulares Nuestro pie Es más parecido A un rectángulo Que a una de las otras cosas Entonces lo vamos a aproximar A un rectángulo De área Largo por ancho ¿Sí? Al largo yo le puse 30 centímetros Y al ancho Le puse 10 centímetros Puede ser que me esté Equivocando Que sea una bota enorme De un No sé Un yeti Pero En orden Como De este No va a ser Más grande que esto Este es como un orden Es como lo máximo Que podemos tener Quizás No sé Quizás Más chico Y está Hablando de un zapato Una guagua acá Es solamente Para poner algún número ¿Sí? Si quieren Después en su casa Miren los zapatos Y me dicen Cuánto Miren los zapatos Pero creo que un zapato Promedio debe medir 30 centímetros Y en realidad No sé de ancho Pero deben ser 10 centímetros Sigamos entonces Lo multiplicamos Y nos da 300 centímetros cuadrados Pero acuérdense Que dijimos Que La presión En pascales Está expresada En metros cuadrados ¿Cierto? Entonces tenemos que pasar Estos centímetros cuadrados A metros cuadrados Y eso nos da 0,03 metros cuadrados ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno Podemos transformar Podemos transformar 30 centímetros A 0,3 metros Y multiplicarlo Por 0,1 metros De los 10 centímetros Y eso nos da Lo que está acá abajo Entonces Ponemos los datos Buscamos la fuerza ¿Cierto? La fuerza es La presión por el área Lo multiplicamos Y nos da 750 newtons ¿Sí? 750 newtons Son más o menos 75 kilos ¿Cierto? Debe ser quizá Un poco más Entonces Buscamos ahora La masa Y encontramos El peso máximo Que son 750 newtons Y la masa máxima Que sería M por G ¿Cierto? Y sabemos cuánto Vale la fuerza Porque la calculamos recién La fuerza la ponemos acá Dividimos en G ¿Cierto? Para entender Dónde está la masa Ponemos la fuerza Son 750 Ponemos G Son 9.8 Metros por segundo cuadrado Y lo dividimos Y nos da 76.5 ¿Ya? Eso fue Entonces ¿Cómo Dedujimos? De nuevo Esto no está en el enunciado Uno tenía que Entenderlo quizá Pero es un caso divertido Es como Si ustedes quieren saber Los datos un poco más reales O sea En la realidad No sé Imaginen un auto Soporta No sé cuántos pascales ¿Cierto? Uno puede estimar Así Siendo un poco más rápido Cuánto pesa cada persona Esa persona la multiplico No sé Por 5 veces Porque hay 5 personas en un auto Le sumo el peso del auto Muy al ojo Y veo cuánto peso tiene En total Cuánto peso tiene que resistir No sé Las ruedas No sé Etcé En la PSU Si es que le ponen algo De cálculo Las van a dar todos los datos Solamente les van a pedir Algo Algo conciso Pero ahora Como estamos jugando Y estamos aprendiendo Es importante hacerlo Como lo hicieron los antiguos Vamos a otro ejemplo Un tercer ejemplo Que es para entender bien El concepto de la presión ¿Ya? Entonces Usted se fue de vacaciones Usted está de vacaciones Y se va a mochilear Y se va a mochilear Entonces ustedes van a dar la prueba Les va a ir a todos muy bien Van a entrar a lo que quieren Y Se van a ir de vacaciones Y se van a ir de vacaciones a mochilear A la región de los lagos Después de una lluvia torrencial Se encuentran con un loba sal Que impide su avance Ya que cuando usted Intenta atravesar El obstáculo se hunde ¿Por qué se hunde? ¿Qué hará para atravesar el loba sal? ¿Cuánta presión debe soportar el suelo Para que usted no se hunda? Entonces Este problema No tiene ningún dato ¿Cierto? Pero si nos preguntan por conceptos Que eso si nos pueden preguntar la prueba ¿Qué concepto? Bueno El de presión ¿Por qué? Nosotros estamos en este loba sal ¿Cierto? Y ponemos un pie El pie Tiene un área Sobre esa área Nosotros apoyamos nuestro peso Y nos hundimos ¿Cierto? Si hacemos esto mismo En un concreto El concreto no se hunde Porque Responde con la misma fuerza Hacia arriba Y hace que nosotros Estemos Básicamente quietos en este lugar Y podamos apoyarnos ¿Cierto? En cambio en el loba sal No hay suficiente fuerza Hacia arriba Y entonces nos estamos hundiendo ¿Si? ¿Cómo superamos este loba sal? O sea ¿Qué pasa si ustedes están Haciendo un trekking gigante Pasan una montaña Y llegan a un A un loba sal gigante Que ustedes no se dan cuenta Entonces comienzan a caminar Y llegan un momento Y se hunden ¿Cómo nosotros podemos evitar Eso y llegar finalmente Al otro lado? Vamos a usar la intuición Nos vamos a dedicar A hablar de la presión ahora Y de la subdefinición O sea La presión es fuerza Fuerza por área Fuerza dividido en el área ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo Aumento ¿Qué tengo que hacer al final? Tengo que disminuir la presión ¿Cierto? Si bajo la presión Voy a tener más posibilidades De no hundirme al final ¿Cierto? Porque el lodo va a soportar Cierta presión Si yo aumento la presión Se va a hundir Si yo disminuyo la presión Es muy probable que sobreviva ¿Cierto? Entonces Si aumento la presión Perdón Tengo que disminuir la presión Para disminuir la presión Tengo dos posibilidades Jugar con la fuerza O jugar con el área ¿Cierto? Veamos el área ¿Cómo tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer yo Con respecto al área Subir o bajar área Para que la presión Baje Como el área Está en el denominador ¿Cierto? Está bajo Está dividiendo Si yo aumento el área La presión va A disminuir ¿Si? Es como aumentar las personas Imagínense que estoy repartiendo dulce Si yo aumento la cantidad De personas A cada persona Le va a llevar menos dulce Si yo aumento La cantidad de área Cada trocito de área Va a recibir menos presión Menos fuerza ¿Cierto? Y por eso Va a tener menos presión ¿Si? Ahora ¿Qué pasa si juego con la fuerza? La fuerza entonces Para disminuir la presión Tengo que disminuir la fuerza Que estoy haciendo ¿Cierto? Disminuye la fuerza Entonces disminuye la presión Y este es el concepto Que quiero que entiendan ¿Si? La presión Puede subir y bajar Dependiendo de cómo Yo juegue Con las dos variables Que componen la presión Yo disminuye la fuerza Disminuye la presión Si yo aumento El área Disminuye la presión Entonces Si está en este lodo Están ustedes aquí En esta situación Tienen dos posibilidades O aumentan su área Por ejemplo Acostándose en el lodo Para poder atravesarlo O bien O bien Disminuyen su fuerza ¿Qué fuerza están haciendo? Bueno La fuerza de peso ¿Si? ¿Cómo yo disminuyo El peso? Imaginen Están con la mochila Bueno Se sacan la mochila Si están En realidad Sería como lo único Que pueden hacer Pero La idea es la siguiente Si yo disminuyo la fuerza Entonces voy a disminuir La presión ¿Si? Ahora Solo como Modo De modo Ilustrativo Vamos a calcular La presión De una persona acostada Para saber si en realidad Se disminuye la presión Lo suficiente Como para poder atravesar Y que sea considerable Al final ¿Ya? Vamos con el ejemplo Entonces ¿De dónde saco la fuerza? Imaginen Soy una persona Que está caminando Por este loba sal La fuerza Va a ser su peso ¿Cierto? Va a ser m por g Y el área Va a ser el área De la persona acostada El área entonces Va a ser el largo De la persona El alto Por el ancho ¿Cierto? Porque de nuevo Nos vamos a aproximar Para los que están Preguntando en el chat Estamos solo aproximándonos En ningún caso Nos van a dar un dato De cuánto mide una persona De alto y de ancho Pero si nos van a Nos van a preguntar Así como Bueno ¿Qué tengo que hacer entonces yo Para disminuir la presión? Para disminuir la presión Ahora en este caso Vamos a aumentar el área Y lo vamos a comparar Con el área Con la presión Que calculamos La vez pasada Entonces Tengo esta área Bueno Busquemos el largo Una persona Imaginemos un hombre Que mide Un metro ochenta Que tiene un ancho De setenta centímetros Es un ancho promedio O sea Yo me imagino que Puede ser más Puede ser menos Pero me parece que Quizás las puertas Miden eso No sé En fin Da lo mismo Es un número cualquiera No se preocupen mucho Por los números Porque estoy intentando Sobreestimarlo Y una masa De setenta y cinco kilos Es un hombre Promedio Flaquito Entonces vamos a poner La fuerza O sea Vamos a poner La ecuación De la presión La presión Entonces era Fuerza Dividido en área La fuerza Es m por g Entonces pongo M por g Acá arriba Y el área Es el largo Por el ancho Y entonces pongo La acá abajo ¿Cierto? Pongo los datos 75 por 9.8 Masa por gravedad Pongo el largo 1.8 El ancho 0.7 Los divido Y me da 583 pascales ¿Ya? Ahora esto lo vamos a comparar Con La persona que estaba de pie Que ejercen 25.000 pascales De una En comparación Con una persona Arrastrándose Por este lo de sal Que ejerce 583 pascales Es bastante Diferente La La cantidad De presión Que ejerce Cada uno De las siguientes Sitaciones Por lo tanto Nosotros podemos Como Intuir Que para una presión Para una Configuración del área O sea Acostado Voy a Poder Quizás atravesar El lo de sal Más fácilmente Que hundiéndome Por culpa De estos 25.000 pascales Que hago yo Cada vez que Voy caminando ¿Cierto? Camino 25.000 25.000 En cambio Arrastrándose Son 500 y algo Pascales Todo el tiempo ¿Si? Ya Entonces Antes de continuar Con la parte De los fluidos Nos vamos a dar Una pausa De 5 minutos Para que Internalicen Lo que les estaba Hablando Y Seguimos Hablando De los fluidos ¿Ya? Nos vemos En 5 ¿Ya? Hasta la próxima Haya Gracias. 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 Ya, chiquillos, volvimos. No desesperen, si quieren la clase. Seguimos, entonces. Vamos a aplicar el mismo concepto de la presión para entender cómo dentro de un fluido se van como estratificando las presiones. Entonces, calculemos la presión en un punto P. Bueno, ¿qué punto P? Un punto P. No se ve. Ahí. Estoy escondido. Entonces, en el punto P que está acá, ahí con el mouse, ¿cierto? Un punto P que está a una altura H, ¿sí? Hacia abajo. Este punto P, entonces, va a tener una presión. ¿Qué presión? La presión es fuerza por unidad de área. Entonces, ¿qué fuerza? Imaginen, en vez de líquido arriba, imaginen que hay una persona. Una persona que está pisando este punto P. Esa persona está ejerciendo una presión igual a su peso dividido en el área del punto P. Por eso le puso acá una A. El área del punto P es la que divide, entonces, a todo el peso que está sobre este punto P. La fuerza, entonces, si antes era la masa por la gravedad, ahora va a seguir siendo la masa por la gravedad, pero va a ser la masa de este trozo. ¿Sí? La masa de esta superficie que está acá arriba. Y el área va a ser el área bueno de contacto. Hay que buscar, entonces, la masa que está sobre el punto P. La masa que está debajo, al final, no tiene sentido, al final, usarla, porque... No está haciendo presión, no está ejerciendo fuerza sobre el punto P. ¿Ya? Vamos, entonces, con cómo calcular la masa que está acá arriba. Para eso vamos a usar, imaginen, este cilindro que abarca toda la masa que está dentro, o sea, está sobre el punto P. ¿Cierto? Este cilindro tiene un volumen, ¿cierto? Que es el volumen que ocupa toda la masa que está sobre el punto P. ¿Sí? Ahora, si nosotros recordamos, podemos relacionar la cantidad de masa y el volumen mediante la densidad. Si tenemos un líquido con densidad uniforme, o sea, que no cambia, vamos a tener este número que no cambia. ¿Cierto? Lo que podemos ir variando, entonces, es el volumen y la masa. En este caso, sabemos que la densidad no va a cambiar, porque es un líquido homogéneo. Y sabemos cuánto vale el volumen. ¿Por qué? Porque el volumen es el área del punto P, que está acá arriba, por la altura. ¿Cierto? El área circular del punto P por la altura. ¿Sí? Entonces, sabemos que la densidad es masa partido en volumen. Y sabemos que el volumen es el área por la altura. ¿Cierto? Si nos fijamos acá rápidamente, tenemos que buscar la masa. ¿Dónde está la masa acá? La masa está allá. ¿Cierto? En la densidad. ¿Pero qué no sabemos de la densidad? La densidad del líquido la podemos averiguar. El volumen es lo que nos complica. El volumen de esta cosa acá. Porque el punto P puede ir variando, ¿cierto? Entonces, el volumen va a ser el área del punto P por la altura. Vamos a fijar la altura y vamos a ver qué pasa con el área. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con esta fórmula de densidad igual a masa partido en volumen? Despejamos qué cosa es la masa, porque es lo que necesitamos para saber la fuerza. Y saber la fuerza, bueno, la presión. Entonces, donde dice presión, vamos a tener masa, me faltó la G de gravedad. La masa es densidad por volumen, ¿cierto? Y me falta la G de gravedad. Ahí apareció mágicamente. Entonces tenemos la presión, que va a ser masa por gravedad, que sería la fuerza. Y la fuerza, dijimos que era masa por gravedad, y la masa es densidad por volumen. ¿Sí? Y dividido en el área. ¿Qué área? El área del punto P, ¿cierto? Este punto tiene este volumen, que es ese de acá. ¿Cierto? El volumen que está sobre este punto P. De nuevo vamos a usar la fórmula del volumen para relacionar el área de este punto con el área de, que está sobre el área de la masa al final que está haciendo la presión. ¿Sí? Tomamos entonces el volumen y lo dividimos en área y en altura. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, se va el área con el área y nos queda que la presión en un fluido a una altura H, desde la superficie, es la densidad, por la altura, por la gravedad. ¿Ya? Ahora, este, de nuevo, este análisis lo hicimos una vez, no creo que lo volvamos a hacer, pero es importante saber de dónde viene. O sea, no es que la presión para unos sea fuerza partido en área, y para otros sea densidad por H y por G, alias DHG. ¿Sí? No es que sean cosas distintas, eso es importante entenderlo. Son cosas iguales. ¿Ya? No es, no estamos hablando de universos paralelos, sino que estamos hablando del mismo universo. Son la misma cosa expresada con otras palabras al final. ¿Ya? Entonces tenemos dos posibles, dos posibles presiones. La presión normal, que todos conocemos, que es fuerza sobre área, y la presión para los fluidos, ¿sí? Que es la densidad del fluido por H por G. ¿Ya? Que al final es lo mismo, ¿sí? Nosotros tendríamos que hacer el mismo análisis. Y eso es lo que hicimos recién. ¿Ya? Entonces tenemos este punto P que está acá. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la presión de otro punto P distinto? ¿Sí? Vamos a, entonces, a ver qué pasa con los puntos que están cerca de este punto, o básicamente a la misma altura. ¿Sí? Relacionamos recién la fórmula de fuerza partido en área con densidad A por H por G. ¿Cierto? Este punto P que está al otro lado, si se fijan, el punto P anterior está acá. ¿Cierto? Ahora este punto P está acá. Pero está a la misma altura. Una altura H. ¿Sí? Ese punto P va a tener la misma presión. Va a ser la densidad A por H por G. ¿Por qué? Lo único que tiene que cambiar, entonces, es la altura. Si cambio la altura, cambio la presión. Si no cambio la altura, si la pongo un poquito más acá o un poquito más allá, ¿cierto? Lo único que va a cambiar es la posición en este eje, pero en este eje no me importa donde esté, porque la presión depende del eje vertical, de qué altura tiene. ¿Sí? Por altura me refiero a la altura que tiene la columna sobre el punto. ¿Sí? Si lo pongo en el otro extremo, bueno, es la misma historia. Entonces, la conclusión... Perdón. La conclusión a la que se llega es que en un fluido la presión solo depende de a qué profundidad está. ¿Sí? A eso le vamos a llamar altura, o H. Esta profundidad es la que determina al final cuánta presión tiene esa capa. Y si nos fijamos, toda la capa, toda la profundidad va a tener la misma presión. Entonces, da lo mismo al final la posición horizontal, porque toda la línea, todo este nivel, imagínelo como por pisos, todo este piso va a tener la misma presión. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la presión atmosférica? ¿Sí? Nosotros estamos... Si ustedes lo piensan, vamos a hacer... Este vaso precipitado está lleno de un líquido. Piensen en una piscina gigante. Una piscina gigante de agua. ¿Cierto? En la que la presión va a ir dependiendo de la profundidad en la que yo me encuentre en el agua. ¿Cierto? Mientras más abajo, más presión, porque hay más contenido sobre mi cabeza. ¿Sí? Finalmente, nosotros vivimos en un océano de gas. Que se llama atmósfera. Y este gas es atraído gravitacionalmente por la Tierra. La Tierra es una bola de tierra enorme. Una bola de, no sé, metales enorme. Que atrae a los gases y los mantiene cerca. La altura creo que son como 100 kilómetros. Pero, en principio, vamos a hablar de un fluido. Acuérdense que los fluidos no solamente tienen que ser líquidos. Pueden ser gas. Pueden ser plasma. Todos los que cumplan con eso de que la fuerza entre ellos es débil. Entonces, vamos a hablar de un fluido compuesto de vapor de agua, oxígeno, nitrógeno. Y ahí tiene otros elementos. Como el CO2, que nos hace tan mal. Otros, no sé, las cosas que tienen los volcanes, etcétera. Filo. Da lo mismo. El punto es que estamos en un océano, ¿cierto? De gases. Y este océano de gases hace que nosotros tengamos otra presión. ¿Cierto? Que se llama presión atmosférica, al final. Esta presión atmosférica la podríamos calcular con la fórmula que acabamos de usar. ¿Sí? La fórmula que acabamos de usar no sirve para calcular la presión atmosférica. Porque necesitamos densidad, necesitamos altura o profundidad y necesitamos gravedad. El primer problema es que no sabemos cuál originalmente. Imagínense que estamos en el 1700 o estamos en un lugar distinto. No sabemos cuál es la altura que tiene la capa de atmósfera que está sobre nosotros. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Si estamos en el mar o si estamos en Santiago o si estamos en Concepción. Si estamos en, no sé, en los Andes. En los Andes estamos mucho más arriba del nivel del mar. Vamos a tener distintas alturas, ¿cierto? Entonces no vamos a poder decir, bueno, esta es la altura para cierta ciudad. ¿Cuánta profundidad estoy en la capa de atmósfera, cierto? Problema uno. Problema dos. La gravedad cambia y también depende de la altura. ¿Sí? A escalas pequeñas, por ejemplo, de aquí a los Andes en realidad no va a cambiar tanto la gravedad. Pero a escalas atmosféricas sí cambia mucho la gravedad. O sea, la gravedad que tiene un satélite, por ejemplo, es distinta a la gravedad que siente un cuerpo en la Tierra. ¿Por qué? Porque está más lejos. Entonces la fuerza con la que yo atraigo el gas que está más arriba es distinta a la fuerza con la que yo atraigo el gas que está más abajo. Y por lo tanto la fuerza partida en el área va a ser distinta. Y tercero, la densidad de la atmósfera también cambia con la altura. Eso se ha demostrado en otra clase de experimentos. ¿Ya? Pero es la misma historia. ¿Sí? Como yo atraigo con más fuerza las capas que están más abajo, las capas que están más abajo van a ser más densas que las capas que están más arriba. De hecho, si uno va al Everest, en el Everest hay mucho menos oxígeno porque no es como una piscina. No es como la piscina que uno conoce que están todas las moléculas de agua a cierto nivel. En la atmósfera no es como que todas las moléculas de oxígeno estén al mismo nivel, sino que se concentran en la parte baja por la atracción de gravedad. ¿Sí? Entonces, si yo voy subiendo y me voy alejando de la parte baja donde sí hay mucho oxígeno, va a ir descendiendo la cantidad de aire que yo puedo ir consumiendo. Por lo tanto, tienen que llevar estos alpinistas o antin... Ah, no, sí, alpinistas. No, tampoco. Himalayistas, no sé. Montañistas. Tienen que ir llevando su máscara con oxígeno. Porque finalmente en el Everest no hay tanto oxígeno como están acostumbrados a nivel del mar. ¿Ya? Entonces tenemos una serie de problemas que no nos van a permitir usar esa fórmula para calcular la presión atmosférica que al final nos atormenta todos los días. Vamos a tener siempre una presión gigantesca sobre nuestros hombres. Entonces, ¿cómo calculamos la presión atmosférica sin saber todos los datos? Y ya sabemos las fórmulas necesarias para calcularlo, pero no podemos usarlo porque no sabemos la dependencia de la altura o la profundidad. Bueno, lo hacemos de forma indirecta. ¿Cómo de forma indirecta? Bueno, igualándola con la presión de otro fluido. ¿A qué me refiero? Imaginen ustedes están... Es como una balanza. ¿Sí? Es como una balanza. ¿Por qué? Imaginen, yo sé cuánto pesa una cierta roca. Y esa roca la uso de referencia. ¿Sí? Pongo la roca en un lado de la balanza. ¿Sí? La pongo acá. Y acá pongo otra cosa. Y voy a ir viendo... Voy a ir jugando con... Con cuánto peso le puedo ir poniendo al que yo no sé cuánto pesa al final. Para igualarlo con el que yo sí sé cuánto pesa. Entonces, si yo sé cuánto pesa este y está equilibrado con este. Finalmente este tiene que pesar lo mismo que este. ¿Sí? Ahora. Ese equilibrio es el que nosotros estamos buscando. Pero ya no va a ser un equilibrio de masas. Va a ser un equilibrio de presiones. Entonces, yo sé que el aire me está empujando hacia abajo. ¿Cierto? Hay una presión atmosférica. No sé cuánto es, pero yo sé que existe. Entonces voy a poner otra presión de otro objeto que empuje y que sea igual a la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Imaginen entonces tengo este fluido. Un vaso o una piscina, no sé. Que está quieta, básicamente está estática. Y está sometida a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está abierto al aire. Entonces todo el aire de acá arriba, toda su columna de aire, hace presión hacia abajo. ¿Cierto? Aquí cae la presión atmosférica y toda esta línea, todo este nivel de agua en el que está el límite del medio, recibe la presión atmosférica. Como yo sé que acá recibo la presión atmosférica, voy a poner un tubo acá adentro. ¿Sí? Este tubo va a estar lleno de agua o del líquido que sea. ¿Sí? Porque está adentro. Es como cuando uno pone un vaso dentro de una piscina. Si es que yo le saco el aire antes de meterlo, voy a tener un vaso lleno de agua. Entonces yo voy a comenzar a sacar el vaso por acá. Pero antes vamos a introducir el concepto importante que es, si yo lo hago con agua, el agua pesa muy poco. Entonces van a ser muchos metros hacia arriba. Lo vamos a hacer con, como le hizo Torricelli, un físico italiano, que usó mercurio. Porque el mercurio se sabe que es más pesado y aparte es el único metal líquido, o uno de los únicos metales líquidos. Entonces vamos a hacer una piscina de mercurio en la que yo pongo este tubito delgadito. Lo lleno de mercurio y lo voy a ir sacando para medir la presión. ¿Qué presión tiene acá, por ejemplo, un punto que está acá? Tiene la presión de este fluido. O sea, todo el peso que soporta la parte de acá arriba. Y además, la presión atmosférica. Y como son escalares, se suman como se suma a cualquier masa, por ejemplo. Entonces tengo la presión en este punto, va a ser la densidad del mercurio, por la profundidad a la que está este punto, por la gravedad, que es el DHG, que viene de F por partida de nada, más la presión atmosférica, que es toda la columna entonces que sigue hacia arriba. ¿Cierto? Entonces vamos a dividirlo en dos. la columna que está hasta el tope y la columna que está hacia arriba. Entonces, vamos a seguir con la idea de sacar esta cosa que está acá, tirarlo un poquito más allá. y el concepto es el siguiente. Entonces yo lo saco del líquido sin hacer que entre el aire, ¿cierto? Entonces la presión atmosférica va a ir empujando esta cosa hacia abajo porque la fuerza de gravedad va hacia abajo. La presión hace que esto baje y como esto baja, el líquido que está acá comienza a subir por el tubo. ¿Cierto? Va a seguir subiendo hasta que llega a un punto en el que se genera un vacío porque finalmente la presión atmosférica no puede seguir subiendo. No puede seguir haciendo subir esta cosa. ¿Cierto? Yo empujo con mi máximo poder y llego hasta esta altura. ¿Sí? Y esa al final es la presión atmosférica. ¿Sí? Quiero saber si se entiende. Estamos conectados, ¿no? Me preguntan por la clase del módulo común. La vamos a subir pronto a YouTube. Así que tranquilos. Pronto me refiero quizá a esta semana. Entonces el concepto es el siguiente. Tengo un tubo que va a ir subiendo y cuando ya está en el límite, cuando ya lo saqué del borde del agua, va a seguir siendo empujado por la presión atmosférica y va a hacer que el líquido vaya subiendo por el tubo. ¿Cierto? Hasta un límite. ¿Cuál límite? El límite de la presión atmosférica. Cuando la presión atmosférica llegue a su punto máximo, esta cosa va a dejar de subir y va a llegar al equilibrio. Entonces vamos a tener dos puntos que están en equilibrio de presiones. ¿Cierto? Y nosotros sabemos que la presión de un fluido solamente depende de la altura o la profundidad a la que está este punto. ¿Sí? En el fluido. Entonces vamos a hacer un zoom. Antes del zoom vamos a ver de nuevo la misma idea de que esto está estratificado. O sea, hay capas de presión. En este punto la presión es densidad por H1. ¿Por qué? Porque estoy a esta presión, o sea, a esta altura. H1 por G más la presión atmosférica. A esta altura, H2, que es la altura más chica, bueno, tengo la densidad por la H2, la altura 2, por la gravedad más la presión atmosférica. ¿Qué pasa cuando yo llego acá arriba? Cuando yo llego acá arriba voy a tener dos situaciones. Ahora sí hacemos el zoom. Estoy en el nivel, en la superficie de el líquido. Aquí tengo dos situaciones. La primera va a ser la que está abierta a la presión atmosférica y que recibe toda la presión atmosférica. Y la segunda va a ser la que recibe solo la presión del líquido que está acá adentro. De toda esta altura. ¿Cierto? Este punto recibe esta presión y la presión del vacío, pero esta presión del vacío es cero porque no hay nada al final. Uno podría decir bueno, se evaporan las cosas, pero estamos haciendo un caso ideal para que se entienda qué estamos haciendo. Esta cosa está cerrada y como está cerrada no afecta la presión atmosférica. La presión atmosférica solamente afecta este punto porque este es el que está abierto. Este tubo viene de acá abajo, viene lleno de mercurio, yo lo saco hasta que es igualada con la presión atmosférica. Entonces, en este punto vamos a tener una presión igual a este punto, pero de procedencia de procedencia distinta. O sea, este punto tiene solamente presión atmosférica y este punto tiene solo presión del fluido que está arriba, ¿cierto? A una altura h. Para la presión atmosférica, esta altura h son 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y por eso se llama que la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio de mercurio. Eso, de mercurio. Entonces, vamos a hacer de nuevo el análisis de que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. ¿Sí? ¿Cuál es la presión 1? La presión 1 es la que está acá y sabemos que solamente tiene presión atmosférica. Presión atmosférica. La presión 2 solamente tiene presión del fluido. ¿Cierto? Esa presión del fluido es DHG que es de la densidad del mercurio por la altura que alcanza que son 760 milímetros por la gravedad. ¿Cierto? Hacemos el cálculo y nos queda que la presión atmosférica que es lo que estamos buscando al final no sabemos cuánto es son 100 kilopascales o sea 100.000 pascales. ¿Ya? Y en presión de mercurio son 760 milímetros de mercurio. Ojalá que se haya entendido. Ya lo importante es el concepto de igualar presiones porque vamos a seguir haciendo esto en un par de ocasiones. Vamos entonces con los vasos comunicantes. ¿Qué son los vasos comunicantes? Preguntemos si es que este ejemplo que está acá en el que yo tengo un nivel de agua acá y otro nivel de agua allá puede ocurrir en la naturaleza. La respuesta es no. ¿Por qué? Vamos a calcular entonces las presiones y vamos a demostrar que no se puede. ¿Qué presiones? Bueno, la presión que está acá en este punto con la presión que está a la misma altura. Cortamos una altura le ponemos un 1 y un 2 y calculamos la presión 1 y la presión 2. Vamos a llegar al final entonces a hablar de la presión manométrica que es la presión que ejerce un cuerpo o una cavidad cerrada y al final se hace de la misma forma para calcular. Siempre vamos a tener dos puntos que calcular y igualar las presiones. Presión acá es igual a la presión allá. ¿Cuál es el parámetro? La altura. Esta altura tiene que ser la misma para los dos. ¿Por qué yo siempre tomo el borde? ¿Por qué es más fácil? Porque si lo pongo un poco más abajo voy a tener que a la presión atmosférica sumarle la presión del fluido que está acá. En cambio si lo pongo en el borde solamente tengo presión atmosférica. Entonces la presión en 1 va a ser la presión atmosférica y la presión en 2 va a ser la presión atmosférica más la presión del fluido. ¿Sí? Que era lo importante que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. Y fijamos acá que la presión 1 es la presión atmosférica y la presión 2 es la presión atmosférica más otra cosa. Entonces como no están en equilibrio esta configuración no ocurre en la naturaleza. ¿Ya? ¿De nuevo por qué? Porque estamos buscando la igualdad de presiones. Como lo arreglo entonces bueno, tengo que subir el nivel del agua. ¿Sí? Entonces como ya ahora están en el mismo nivel se cumple la ley y tenemos las dos presiones iguales de DHG más presión atmosférica y DHG más presión atmosférica son iguales perfecto ganamos. Por eso no sé si ustedes han ido a construir o han visto cómo construyen. Los maestros en general usan una manguera larga para nivelar los pilotes o para saber si el nivel de la casa está bien. ¿Por qué? Porque la manguera abierta a la presión atmosférica recibe la misma fuerza en las dos partes al final. Tienen la misma presión acá ¿cierto? que acá. Entonces llega un equilibrio porque las dos presiones son iguales. Entonces siempre van a estar a la misma altura. Entonces está lo mismo si yo la muevo o la manipulo o la subo o la bajo ¿por qué? Porque siempre van a llegar al equilibrio. ¿A cuál equilibrio? Bueno, este. El de la presión atmosférica. Muy inteligente los maestros. Y así es como llegamos entonces al principio de los vasos comunicantes. ¿A qué se refiere esto? a que si yo tengo varios recipientes o oberturas a la presión atmosférica que están comunicadas en la parte inferior o sea que comparten la misma presión al final del fluido vamos a tener que todas las superficies y todas las figuras van a estar a la misma altura. Eso se explica por lo que les dije recién de que como están abiertas a la presión atmosférica vamos a tener la misma presión en esta abertura en esta abertura en esta abertura y así. Y da lo mismo la forma que tenga porque el aire va a ser siempre el mismo y el aire siempre hace básicamente la misma presión. ¿Sí? Da lo mismo la forma. Lo importante es la presión. Entonces esto ocurre este efecto que es súper importante ocurre por la presión atmosférica y al final es como nosotros vamos a usar la presión atmosférica a nuestro favor para hacer los ejercicios con cosas manométricas. Y este me parece que es el último ejemplo creo que sí es el último ejemplo antes de terminar y que es básicamente lo mismo que la presión manométrica solo que con 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 fluidos. La presión manométrica al final es como calcular la presión que tiene algo usando una U. ¿Sí? Leamos el ejercicio. Dice para medir la densidad de un material desconocido se utiliza el siguiente montaje o sea este tubo que se mezcla agua y el el líquido desconocido. Si la altura que alcanza el agua medida desde el suelo es de 30 centímetros y la del líquido desconocido es de 15 centímetros ¿cuál es su densidad si solo se ingresaron 5 centímetros del líquido extraño? Entonces vamos a hacer el dibujo. Tenemos acá el dibujo hecho vamos a poner las alturas y los centímetros. La altura que alcanza desde el suelo el agua son 30 centímetros desde el suelo hasta el líquido son 15 y yo sé que acá ingresaron solo 5 centímetros ¿sí? Entonces si hacemos la resta porque a lo que a nosotros nos importa es siempre nos vamos a fijar en esta discontinuidad en los dos líquidos porque aquí es donde solo se tiene la presión de uno y la presión del otro cortamos acá y nos damos cuenta de que bueno si acá hay 15 y 5 acá solamente van a haber 5 me sobraban 10 y acá habían 30 por lo tanto acá tengo 20 ¿ya? De nuevo si si hacemos el corte más abajo en esta presión de acá vamos a tener una altura más grande y en esta presión de acá vamos a tener dos presiones la presión del líquido azul que sería el agua y la presión del líquido amarillo que es lo que estamos buscando si hacemos el corte en la discontinuidad o sea justo en el borde vamos a tener la presión solo del líquido amarillo y la presión solo del líquido azul y ahí es más fácil compararlo lo podríamos hacer de más abajo pero sería innecesario tendríamos que hacer cálculos de más entonces calculamos la presión en ambos puntos teniendo en mente que deben ser iguales ¿por qué? porque a esta altura se igualan las presiones y siempre las presiones a una altura determinada van a estar iguales esa es como la premisa la verdad la naturaleza entonces de nuevo ponemos números a este le ponemos 1 y a este le ponemos 2 y calculamos la presión 1 va a ser la presión que siente el punto que está en esta línea roja y va a ser la densidad del agua por la profundidad o sea toda esta altura por la gravedad más la presión atmosférica porque esto está abierto a la presión atmosférica la presión en 2 va a ser la densidad del líquido amarillo que no sé cuál es la altura de este líquido amarillo que son 5 centímetros y la gravedad más la presión atmosférica las igualamos P1 tiene que ser igual a P2 porque están en equilibrio entonces ponemos P1 que vale la densidad del agua por H1 por G más la presión atmosférica y debe ser igual a la densidad del líquido extraño por H2 por G más la presión atmosférica se van las presiones atmosféricas mueren chao presión atmosférica nos queda que DHG igual DHG ¿cierto? densidad altura gravedad igual densidad altura gravedad se van las gravedades están a los dos lados y nos queda al final que la densidad por la altura 1 del agua perdón es igual a la densidad del líquido extraño por la altura 2 ¿si? ¿qué estamos buscando? la densidad del líquido extraño entonces pasamos dividiendo en la altura 2 tomamos la altura 2 dividiendo ¿si? una vez que dividimos buscamos el valor entonces acá tenemos la densidad la densidad del agua que es un gramo por centímetro cúbico la altura 1 que son estos 20 centímetros y la altura 2 que son estos 5 centímetros los dividimos 20 dividido 5 centímetros se van 20 dividido 5 nos da 4 y 4 por 1 es 4 y nos da que la densidad del líquido amarillo es de 4 gramos por centímetro cúbico ¡tadán! y es así como se hacen estos problemas o sea aquí yo puedo poner un balón de gas por ejemplo y decirle bueno el agua se levanta no sé cuántos centímetros o un líquido de cierta densidad se levanta tantos centímetros ¿cuál es la presión que está dentro del gas? así es como se mide la presión en general ¿ya? siempre busquen el desnivel porque es el desnivel el que les da la presión ¿si? y eso chiquillos creo que hemos acabado ¿alguna duda? pregunta si no es así me despido fue un gusto hacerles la clase les vamos a poner ahí es como me vuelvo a mi tamaño normal y me voy a preocupar de que suban las clases pronto cualquier duda pregunten en el facebook estoy súper atento a todas las preguntas lástima que no hay ninguna de física y ánimo ánimo que queda poco y ya se termina todo eso un saludo que estén bien un abrazo chau que salió ya se afirma que salió